Hola, bienvenido a nuestro canal de YouTube, a Radio Luz a las Naciones. Quisiera compartir con vosotros cómo fue mi encuentro personal con Jesús. ¿Cómo fue mi encuentro personal con Jesús? Pero aún a pesar de esto, en mi corazón siempre hubo una especie de vacío, una insatisfacción grande. Que a lo largo de los años me acabó llevando a probar situaciones, a probar sustancias y al final caí enganchado a las drogas. ¿Cómo fue mi encuentro personal con Jesús? Y fíjate que lo bueno que, pasado tanto tiempo, porque estuve mucho tiempo en ese problema, hubo una salida que fue reto. Y fui a reto. Y en reto encontré un cambio tremendo. Encontré una gente que era totalmente diferente. Unas personas que tenían algo distinto. Algo, un amor profundo que me llamó mucho la atención. Y esas personas me decían que Jesús podía cambiar la vida mía. Podía cambiar la vida de las personas. Y aunque yo al principio mi problema no era más que solucionar un problema de adicción, al final me fui dando cuenta de que mi problema era bastante más grande que eso. Y un día, pues me acerqué a Dios. Empecé a buscar tener una relación con Él. Y un día, Dios se presentó a mi vida. Acepté a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Y en ese momento, nació en mí una esperanza. Nació en mí una paz. Nació en mí algo totalmente diferente. Algo que siempre había buscado. Algo que fue tremendo. Que llenó mi vida y me dio un sentido a ella. Yo quisiera, en este momento, pues, animar a las personas que me escuchen y, sobre todo, avisarles también de que no es necesario, no es necesario tener un problema de adicción, tener un problema cualquiera para poder ir a Jesús. Sí es evidente que Jesús puede calmar tus ansias, puede calmar todas las cosas que a ti te atormentan. Pero Jesús es algo más. Jesús trae una salvación a tu vida. Jesús trae una nueva vida. Trae un nuevo corazón. Trae algo que es totalmente diferente a lo que nosotros podemos experimentar en cuestiones de modas, en cuestiones de filosofías, en cuestiones de otras cosas. Entonces, yo quisiera decir que no es una cosa de modas, no es una cosa de socorro de última hora, no es un agarrarse a un salvavidas cuando te estás ahogando. Jesús en ti puede hacer un cambio tan grande que merece la pena vivirlo. Seas joven, seas viejo o seas de edad mediana. Yo conocí a Jesús con 38 años y, desde entonces, la verdad es que no me arrepiento de haber entregado mi vida a Él. Nunca, nunca a partir de entonces volví a encontrarme solo. Nunca, a partir de entonces, volví a estar vacío. Sí es cierto que en mi vida ha habido situaciones, en mi vida ha habido problemas, pero aún así siempre estuve pudiendo resolver esas situaciones gracias a Él. Entonces, yo quisiera animaros a todos vosotros y quisiera dejaros un versículo que también me ayudó mucho, que viene en Mateo 11, 28, que dice Esto es una cosa que en mi vida se hizo realidad y yo te animo a que tú puedas probar también. Porque no necesitas, como dije antes, tener problemas, tener situaciones, ¿no? Con tener una relación, con acercarte a Él, es suficiente. Dios puede cambiar tu vida de una manera tremenda. Este fue el testimonio de mi encuentro personal con Jesús y yo quisiera invitarte a que tú también puedas tener ese mismo encuentro personal con Jesús. Que Dios te bendiga.